Nacional y la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas incautaron más de 24 bocinas en diferentes sectores de Nago. A la gente al grito pidiendo que la unidad de antirruidos de la policía funcione y que no sea solo en temporadas. Ahora que hay gente permanentemente en las casas, en los barrios, hay quejas insistentes de cómo los ruidos no permiten que se puede estar tranquilo. Y el vecino cree que porque esté en pandemia él tiene que estar gozando en su casa en modo ruido. Miren ustedes, las bocinas fueron incautadas en San José de Matanzas, Las 500 y Buenos Aires, a personas que irrespetaban el toque de queda. La policía hizo un llamado a los comerciantes, a dueños de vehículos también, a que se abstengan de poner música a alto volumen, ya que sus bocinas serán incautadas e inviadas a la Procuraduría de Medio Ambiente para ser fiscalizadas. Le hago un llamado a los comerciantes y a los dueños de vehículos que hemos atravesado un acuerdo que la zona de tolerancia es el letreo. Ahí pueden escuchar su música y nosotros no tomaremos ninguna medida. Pero todo lo que encontremos sonando en el barrio y residenciales será apresado y la bocina será enviada a la Procuraduría de Medio Ambiente para ser fiscalizada. Nosotros trabajaremos en conjunto desde la posición que estamos ocupando por disposición del ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vázquez Martínez. Nosotros vamos a trabajar, a trabajar y a trabajar para que la ciudadanía en los diferentes barrios de la provincia puedan estar tranquilos. Principalmente las personas que sienten, que son los que más se quejan de este desorden que estamos enfrentando. Residentes en varios sectores se han quejado ante las autoridades porque comerciantes irrespetan el toque.